Oye, man, ya está. Mucho por ocho en este. Oye.... Ya sabes que tu soy yo mas. ¿Sabes que tu eres un poco malo? ¿Qué tal? ¿Sabes que tu eres un poco malo? ¿Para la rapa? ¿Verdad? ¡Vamos, mierda! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Llamando arriba! ¡Llamando arriba! ¡Llamando siempre! Ay, bueno, estoy de nuevo en este circuito. Te voy a humillar y dedicarlo a tus amiguitos. Oye, hermano, tú no quieres que mejore. Quieres problemas conmigo para seguir con seguidores. Hijo de perra, yo te gano en el diván. ¿Cuándo te conocen? ¿Cuánto es tu Instagram? Hermano, te casaron en las redes. Tengo dos millones. Alcánzame si puedes. Hijo de perra, me toca una más. ¿Qué te pasa? Yo te gano en el compás. Oye, hermano, somos ocho. En tres, dos, uno, tres. Bien, calero, mejor vuelve mañana. Tal vez ahí te puedas escuchar todito a tu dama. ¿Por qué no lo cuentas que ese día pediste marihuana para que puedas meter la cabeza al water con ganas? Este maricón fluye de la puta madre. Calero, mejor te hubieras quedado ahí en la cárcel. Al menos ahí te cachaban y podían alimentarte. Oye, hermano, que me quiera hacer. Pero tranquilo, yo vine a mejorarte. En la cana yo aprendí a hacer arte. Y nunca te vi visitando a tu padre. Hijo de mil perras, yo te gano con la pana. Oye, hermano, vas a tener ganas. ¿Qué pasó con el papicha de ahora? ¿Ahora está peor? ¿Y qué pasó con su madre luchadora? Ya, pero no te traves bandida. Ya sabemos que talero con la movida es comprometida. Pero se conforma solo con sexo y su vida. Porque ya no vas a hacer nada en la puta vida. ¿Qué tal vez? O que le cuentes todita la moraleja. Te montó un video donde a calibre te metí en reja. Solamente porque el puto memo era su pareja. Oye, hermano, que te rajea. Tú vías el video y también tú te pajeas. Oye, hermano, que te pasa cosa rara. Ya no te apadrina un viejo con tatuajes en la cara. Oye, hermano, es otro trote. Corre caminos. Eres coyote. Oye, hermano, eres un payaso. El mesetroyo le dio un mitrazo. Oye, ¿qué está pasando con este puto bando? ¿Para esa mierda me estuviste aguantando? Ahora me cagando te dan el trango. Eres un estropajo. Calero, ¿dónde estás? Calero siempre va de cara abajo. ¿Por qué no te aboaste en el water, idiota? Porque sabemos que la mierda flota. ¡Cos, colgada! Vale, jurado. Te lo vamos a la cuenta de 3, 2, 1. Así te chambea. Gracias, papá. Lo llamo, ven. Nada. Nada. Nada.